Hola, bienvenidos una vez más a su canal Monedas Antiguas de México y el Mundo. En esta ocasión hablaremos sobre una moneda que se acuñó en los años de 1957 por la Casa de Moneda Española. Este ejemplar de 25 pesetas es muy fácil de reconocer porque en su anverso aparece el símbolo de la dictadura española y en su reverso aparece el rostro de Francisco Franco. ¿Quieres saber quién fue este personaje? ¿Y quieres saber cuál es el precio que alcanza esta hermosa moneda de 25 pesetas? Ya te lo digo, quédate al final del video, te revelaré todo sobre esta hermosa moneda. Francisco Franco fue un militar y político español y jefe del Estado de 1936 hasta su muerte en 1975. Te tengo buenas noticias sobre esta hermosa moneda. Esta moneda es de la época de la dictadura española y son monedas antiguas que se acuñaron en 1957. Siguen causando furor entre los coleccionistas que están dispuestos a pagar grandes cantidades de dinero. Si tienes una moneda como esta, no te deshagas de ellas, puedes tener una fortuna. En algunas subastas en línea, estas hermosas monedas, como quedan muy pocas ya, son muy buscadas y en la actualidad están dispuestos a pagar grandes cantidades de dinero. Y si tienes una moneda como esta, no la tires, consérvala y la puedes publicar en alguna plataforma de internet. Y por una moneda como esta, han llegado a subastarla hasta en 500 euros. Si te sirve esta información, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Ánimo y hasta la próxima. Ánimo y hasta la próxima.